Estoy en mi cielo y no es por una canción Bonita cantinera para esto Me está volviendo loco tus placeres Y no hay necesidad si aquí me tienes Si aquí me tienes De lunes a domingo si tú quieres Bonita cantinera yo no seguirás Si tú solo serías mi consejera No serás tu estimante el mi loquera El mi loquera Lo sé, no hay quien me veste a tu manera Pero déjame ir Ya dice adiós bendita cantinera Bien, mi loquera Bueno, yo me loquera No me loquera Ok, sí Bueno, bueno